Música Emoco mis vivencias, modifico evidencias Trastoco el límite incorregible de la inconsciencia Estoy más allá de lo oportuno y permitido Nadie sabe de mí porque siempre estoy contigo El secreto más antiguo, a crearte ánimo Necesario un objetivo para de viejo seguir vivo Más ser libre siempre ha sido un castigo Inevitable ser tu propio enemigo Si no tengo consigo un vicio es necesario Para en bien y mal estar equilibrado Ideas que no he logrado, ser malo lo he demostrado Ser reconocido, algo que nunca me ha pasado Amor y alegría en escombros colapsados Como cambiar al mundo, estando enterrado Sublime e inestable, cada día más humano Dimana poco de mí, pero dentro tengo un caos Más lejos de encontrar lo que hago en esta vida Cierro los ojos y ya no busco una salida Una blues que me guía también me borra sonrisas El tiempo es menos cuando el mundo nunca analizas En las grandes redes estás atrapado Incluido yo, por adelantado No tengo un plan B y no quiero dejarlo Es mejor alejarte cuando no estás preparado Pocas veces manifiesto mi delirio, soy honesto Disperso por las fracturas del tiempo Pienso que no existe transformación alguna Por el mundo no hago nada y me voy hasta la luna Edifico tu figura, nitida y única Estoy tan triste que no encuentro cordura Avanzo con premura, vocifero al límite Sin encontrar su altura, desborono mi estructura Una planta me cura, me cuido de malos viajes Y de las sentencias que originan desastres ¡Gracias!